En el confín de la encenada Caminaba inseguro, nace turno, pero hinchido de amor Yo comprendo que se siente amor puro, pero a veces quisiera que se viera mejor Yo comprendo que se siente amor puro, pero a veces quisiera que se viera mejor Sé que verás un libro abierto y entre sus hojas sinceridad Sé que se aclarará el firmamento, lloraré de contento Comprendes mi verdad Creo que hasta soñando esté despierto y ahora que ya te tengo quiero tenerte más Creo que hasta soñando esté despierto y ahora que ya te tengo quiero tenerte más Un corazón que fue de ti, en sí será morelita consentida Voy a serenaciar por ti, negra esta vez no serás la que decida Pero perdudarás en mí dentro del alma Pero perdudarás en mí dentro del alma Mi amor pa' toda la vida Mi amor pa' toda la vida Para el pueblo sanguanero María Díaz, la mano a veces Comadre Rosa Jacoba Corazón Yo sé que dices que me adoras, que soy el hombre que te desvene Yo sé que dices que me adoras, que soy el hombre que te desvene Sé que piensas, porque compongo y canto De romance, romance quiero andar Lo que pasa, que a veces conversando Se me pasa la mano y no lo puedo evitar Lo que pasa, que a veces conversando Se me pasa la mano y no lo puedo evitar Puedo tomar Cristo en la mano, para jurarte fidelidad Sé que tu recuerdo me persigue Sé que en tu amor encuentro cariño de verdad Pero siendo yo quien la persigue Juego al amor y bebo Brindo y te quiero más Pero siendo yo quien la persigue Juego al amor y bebo Brindo y te quiero más Sé que al momento dudarás Quizás tal vez lo que mi canción te diga Si vieras negra, qué verdad Que eres pa' mí Mi motivo y mi consigna Pero perdudarás en mí dentro de la Pero perdudarás en mí dentro de la Mi amor pa' toda la vida 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 Mi amor patola, mi amor patola